BACHITURRÓ 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 Muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete, este movimiento pa' que mueva el roquete. Muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete, tenés la cola grande y está pa' comer té. Muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete. Muévelo, hasta abajo, muévelo, hasta abajo, muévelo, si tienes novio, déjelo, déjelo. Muévelo, hasta abajo, muévelo, hasta abajo, muévelo, si tienes novio, déjelo, déjelo. ¡Gu-A-C-I-T-U-R-O! Esta noche los cumbieros, levanten los brazos, los gachiturros tienen paso. En la noche lo cubrieron, levante los brazos, los bachiturros tira en paso. Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, vá para adelante y tírate un paso. All right. Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad. Un bachiturro más, de noche salimos pa' en el baile, mujeres discotecas, bailoteos. Un bachiturro más, las mujeres se dejan envolver, el ritmo de moda ha tremido. Un bachiturro más, de noche salimos pa' en el baile, mujeres discotecas, bailoteos. Un bachiturro más, las mujeres se dejan envolver, el ritmo de moda ha tremido. Tírate